¿Cómo va Julián Boccolini? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy preocupado porque hay una nave rusa que está viniendo hacia las tierras y no se sabe dónde va a caer. No se sabe bien. Se sabe que no va a caer en Moscú. Porque los rusos tienen esa suerte. La mandan para arriba y no... No saben dónde va a caer. ¿Puede caer acá? En cualquier lado. Y acá viene un ruso el fin de semana. Si el INSK a lo mejor lo están buscando a él. No se sabe, no se sabe. Yo temo también, no solamente por varias ciudades... Ah, también. Temo por varias ciudades... No sé si cae en escalada. No, no es imposible. Tiene mucha mala suerte escalada. Imposible. Tiene que ser muy chiquito el... Temo por las 5.000 hectáreas de Mario Boccolini. No, no. Por un lado. Pero... Están bajo techo. Claro, puede que estén ya techadas en este día. Pero... Es preocupante. ¿Y sí? Es preocupante. Vos salí y no sabés si te puede caer algo de eso. Hablando de cosas que caen, empezó a llover en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno. Como llovió todo el día. Como llovió todo el día. Ay, llovi, no. Chubasquío todo el día. Bueno. Hablamos de Unión y de Belgrano. Si te parece, con goles de Belgrano. Vamos a ver los goles del Pirata en estos últimos partidos. Ya hablamos un poco de todo. A ver de qué se tiene que cuidar Unión, eh. A ver de qué se tiene que cuidar del club. Acércate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras de Belgrano. Y sigamos armando las canteras tatengues. Para ir a Racing por la decisión de Carlos Núñez. Finalmente intransferible se mencionó a Kuki Márquez en Belgrano. Y por eso no iría a Racing. Muy enojado el ex delantero de Unión. Sí, digamos que los jugadores tienen que entender también que los dirigentes tienen que preservar el destino del club antes que los de los jugadores. Y hoy a Belgrano no le conviene vender a nadie por la buena campaña que esté realizando. A menos que el técnico le diga, no, a Márquez, sacátelo de encima. Pero aparte, Leo, mitad de campeonato y a un equipo que va a luchar con vos un posible campeonato. Claro. Pues sí. Es raro, realmente. Pero bueno. Bueno, es uno de los goleadores. Cosa que pasa, le habrá que ver ahora cómo se queda Kuki Márquez jugando en Belgrano, ¿no? Lo cierto es que a esta unión lo favorece. Porque al menos va a llegar aquí a Santa Fe con algún problemita. Y va a jugar. No, no, va a llegar el equipo. Porque esto no es que queda solamente en Kuki Márquez. Esto habitualmente repercute en el plantel. No digo de gran manera, pero sí repercute. Un Belgrano que podría llegar a jugar con Olave, Sarabia, Chiqui Pérez, Pepe, 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 Pérez. Chiqui Pérez, Lema y Escudero, Rigoni, Parodi, Pérez y Gerguedijo va a jugar un partido especial. Y Velázquez en la mitad de la cancha, se la rayan y óvulo. Creo que Prediger va a jugar más un partido especial cuando juegue contra Colón que contra Kuki. Le va a costar mucho más. ¿Viene aquí Belgrano con Colón? ¿Vos sabés que no sé? Porque hoy hablábamos eso en la radio. ¿Cómo le iba a recibir la gente de unión a Prediger? Yo creo que lo va a ignorar a Prediger. Yo creo que sí. Algún silbido. Pero aparte, yo no recuerdo bien si ya vino en otra oportunidad con otra casaca aquí a 15 de abril. No, no. Pero yo creo que más que un silbido, algún insulto, no creo que se pierda tanto tiempo. Sin duda. Sí me parece que puede ser peor el recibimiento de Colón. Es que la verdad no sé si Colón juega aquí con Belgrano o juega en Córdoba. Pero sí que si juega aquí le va a costar muchísimo. No solamente en la cancha, sino cualquier hincha que se lo cruce dentro del estadio. Sí. Algo le va a decir. Algo le va a decir. Sí, sin duda. Inclusive algún allegado, algún dirigente. Algo a alguien a Prediger le va a decir. Rigoni jugaría titular, ¿no? Sí. Uno de los jugadores sin duda más peligrosos que tiene este equipo cordobés. Bueno, ¿y unión tiene todo definido ya? No. Porque lo decíamos ayer. Sí. La duda de Nereo Fernández. Sí. Hoy volvió a trabajar diferenciado. Se dice que llegaría en condiciones el próximo domingo. Yo todavía lo dejo en duda hasta último momento. Mañana, si el tiempo lo permite, realizarán los minutos de fútbol formal. Ya ahí vamos a poder observar cuál será el once que ponga en cancha Leo Madelon para el partido del domingo frente a Belgrano. La duda es Nereo Fernández o Matías Castro. Sí. En defensa, Brites, Avendaño, Sánchez y Surbrigen. En el medio campo para Villar, Mauricio Martínez, Matías Sánchez e Ignacio Malcorra. Y en la delantera, Lucas Gamba y Enrique Triverio. Por ahora, una sola variante obligada, la vuelta de Avendaño en lugar de García Guerreño. Y la duda de Nereo Fernández o Matías Castro. Lógicamente, también lo importante en esta semana es que se espera la recuperación final tanto de Claudio Guerra como de Juan Rivas. Más cerca el delantero que el volante, me dijeron hoy. Sí. Veremos. Bueno. Bueno. Complica la situación de unión también con algunos lesionados importantes, ¿no? Sí. Porque Juan Rivas tuvo que ser reemplazado en el mejor momento, ¿no? Futbolísticamente hablando. Entonces, tuvo la posibilidad de jugar muy bien, pero en su mejor momento salió del once inicial. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Completo panorama de unión y del rival, de Belgrano. Sí, señor. Con los goles de Belgrano. Con los goles de Belgrano. No nos olvidemos. Obviamente. Está bien. Ver qué hace el rival también es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tiene muchos jugadores que convirtieron en goles. ¿Eh? Volantes y delanteros que están... Juega muy bien Serarayane. Realmente sí. Muy bien. Creo que es una de las piezas fundamentales. Y si un Velázquez que va a estar como titular. Que finalmente tanto él como Escudero, que eran dudas en la semana, van a ser titulares frente a unión. Mañana por la mañana práctica en el estadio. Sí. Si el tiempo lo permite. Si no, creo que la práctica se pasará al estadio de cancha auxiliar, ¿no? De cancha auxiliar. Bueno. Allí atrás en el corral. Allí estará... Súper Manuel Corral. Súper Manuel Corral, sí señor. Se estará practicando si el tiempo realmente no deja que la práctica sea en el estadio. Luego de la misma atención a la prensa. Muy bien. Feliz día, ¿eh? Gracias. Si no lo veo. Si no lo veo, digo, por el primero de mayo. Gracias. Lo más probable es que no lo vea. Igualmente, Tarito. Vamos a una breve pausa con Juguetaria. Hasta luego nos vamos a la pausa, ¿eh? En este primer bloque del programa. Pase. Pase y comprele algo. No le agregaré nada a mi hijo todavía. Pase y comprele algo. Tengo que pasar. Por Dios. Tengo que pasar. Pacundo subiría 58.76. Usted puede pasar por Farences y Pacha, que le queda bastante cerca ahí de su casa. O cualquiera de las otras sucursales. Viene en el centro. Mendoza 25.27. Media cuadra de la Petonal. Y todas las promociones con tarjetas de crédito. Y además, 15% de descuento con contado efectivo. Tanda, enseguida venimos. Tanda, enseguida venimos. Tanda, enseguida venimos.